¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las expectativas? Efectivamente va a haber una encuesta de la Alianza que incluye a PAN, PRD y Confianza. Y con mis compañeras, con la senadora Mayuli y la diputada Laura Fernández, nos vamos a ir a un proceso de medición de 1.500 casas en una encuesta presencial. Aún no sabemos quién va a ser la encuestadora, lo vamos a saber un rato más. Y se estará midiendo a partir de mañana al domingo. Y luego de ahí, la semana que entra, tendremos los resultados para saber quién va a ser el candidato de la Alianza. ¿Cómo ves? ¿Confiado? Porque bueno, si vamos a popularidad, eres bastante conocido, pero no sería lo único. ¿Cuál sería la metodología? Fíjate que no, nosotros tenemos ya una encuesta en la que no nada más soy el más conocido, sino soy el que tiene menos negativos. En realidad el que tiene menos negativos, que ya no está en el juego político, es el senador Pecha. Tiene 15 puntos de negativos y yo nada más 19. Todas las demás se van a 30, 32. Muy fuerte, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo estoy muy contento, lleno de amor y de alegría, de poder ser el próximo gobernador de Quintana Roo. No saben lo feliz que me pone. También no saben lo feliz que me pone venir a Chetumal, comer mariscos en Chetumal, saludar a la gente de Chetumal que siempre ha sido muy cálida conmigo. Me recibió mucha gente en el aeropuerto con pancartas y la verdad me llena de amor. ¿Cuáles son los negativos de las demás personas? Por ser políticos nada más, el tuyo sería algo positivo por ser empresario. Mis negativos son muy sencillos, que como soy artista no saben si tengan capacidad para gobernar. Pero pues eso ya lo voy a demostrar yo. Voy a ser un gran gobernador si lo llego a ser y un gran promotor. ¿Qué opinas de la guerra sucia que se está viviendo en tu contra a través de las redes sociales? Bueno, la guerra sucia es un buen indicio porque demuestra que me tienen miedo. Y eso es muy bueno. Ya cuando te empiezan a atacar, atacan al fuerte. Entonces, bueno, estoy muy contento con eso también. La guerra sucia es pura ridiculez y la gente que me conoce sabe que no es cierto. Entonces, bueno, pues que la sigan haciendo, pero eso no me va a restar popularidad ni me va a restar intención de voto. Te veo muy confiado y eso también le da confianza a la gente que te apoya. Pero bueno, ¿qué sucedería si no resultas favorecido con esta encuesta? ¿Vas a retirar tu capital político, incluso hasta económico, de esa coalición? ¿O qué va a pasar? No sé, no creo. No creo, la verdad. No creo porque voy a resultar favorecido. ¿Apoyarías a alguna de las candidatas Mayuli o Laura? Habría que ver, primero, a ver qué pasa, ¿no? Esa respuesta se las daría una vez que tengamos un resultado. ¿Estaría que valorizarlo en el mundo de la política? Digo, ¿por qué ese empresario que lo conoce como empresario, como empresario hotelero? ¿Estaría a improvisarlo en el mundo de la política? ¿Por así decirlo? Bueno, ¿tiene un conocimiento previo? Improvisando no, porque siempre he estado muy unido a la política. He sido muy cercano a muchos gobernadores, a muchos presidentes. Vengo de familia política. Mi abuelo fue el secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas. Mi abuelo fue el presidente del Tribunal de Guerrero. Improvisando no. Estoy muy preparado para eso. Roberto, ¿nos podrías hablar un poquito de la plataforma que usarías para gobernar el Estado? ¿La plataforma? Sí. ¿Las estrategias? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo resolverlos? Acuérdense que yo no puedo hablar de estrategias ahorita ni de propuestas, porque estaría cayendo en actos anticipados de campaña. Entonces, bueno, cuando yo sea candidato, si es que Dios me bendice con eso, estaremos hablando de esas. Una cosa que sí les digo, que se las digo como ciudadanos, y se las digo a Chetumal. Voy a poner a Chetumal en el mapa, como lo hice con Tulum. A Tulum nadie lo conocía, era una cosita muy chiquita. Yo voy a darle a Chetumal esa belleza que necesita, ese impulso que necesita, y va a ser un honor venirme a vivir aquí con ustedes. Roberto, ¿por qué el PRD, Arturo Arruberso, traería esa gente de fuera, del extranjero, de la Ciudad de México? Estaríamos llenados de funcionarios de fuera del Estado, porque es lo que pasó con este gobierno. Puros quintanarroenses. ¿Das tu palabra? Puros quintanarroenses. ¿Y si no es así? Te lo firmo. Estaría bien que lo firme a ser matario, porque normalmente los políticos, o los quintanarroenses políticos, solo hablan. Hablan demasiado. Pero ahora, acuérdate que yo no soy político. Yo soy un ciudadano como tú, que está harto de los que hablan demasiado. ¿Y qué opinas de este gobierno entonces de Carlos Joaquín? Este gobierno tiene muchos aciertos, otros no, pero también tienen aciertos. Mira, no voy a venir a perseguir a nadie, ni a criticar a nadie, voy a venir a traer abundancia, alegría, protección, eso es lo que voy a venir a hacer. ¿Sigues viendo a Morena o al presidente, a la figura del presidente, como la figura a vencer? ¿Cómo lo ves? A presidente no, para nada. ¿Por qué a vencer si él no está en la boleta? Digo, pero pues los candidatos de Morena, sin el presidente, no son nada. Se la voy a poner así de fácil. Mi mayor preocupación no es Morena. Mi mayor preocupación es Jorge Emilio González el Verde. No va a gobernar Quintanarro. Bueno, prácticamente él lo gobierna, o la mitad por lo menos. No lo gobierna, quiere. ¿Y si lo gobernara él, qué pasaría entonces? ¿Cómo le diría a Quintanarro? No sería muy mal en todos los aspectos. Entonces no lo vamos a permitir y por eso estoy aquí con esta lucha. Decías que no ibas a hablar mal de nadie. ¿Voy a ir con Morena? 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 Claro, yo voy a ir con otra. Comentabas que no ibas a criticar a nadie, pero ahorita señalas a José Emilio, que es muy ligado a temas incluso empresariales. ¿Esto es una rivalidad? ¿Dice que no es político para poder hacer política como empresarial? Sí, pues sencillamente yo sé que él está detrás de Mara y yo no quiero que el Estado esté en Manujero. Así es sencillo. ¿A qué le atribuyes a esta negatividad? ¿Por qué consideras que sería...? No, pues por muchas razones de las que no vamos a hablar ahorita, pero no me necesitaría que gobernar. Nos preguntan a través de las redes sociales, ¿qué tendrías para la zona maya? Porque muchos se enfocan en las joyas de la corona de Quintana Roo. ¿Y qué hay para la zona maya también? Para la zona maya hay que traer abundancia, hay que traer trabajo, hay que traer que vendan sus productos en diversos lados. En la parte del sur hay que activar mucho todo el rollo del cultivo y de esas cosas. Me tengo que ir porque tengo una reunión. La última pregunta es si vivirías en Chetumal. ¿Perdón? ¿Vivirías en Chetumal? Voy a vivir en Chetumal, por supuesto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Claro. ¿Ahora se siento fortalecido como aspirante? ¿Cómo se siente? Me siento fortalecido porque soy el candidato de la gente. La gente me fortalece. El cariño de la gente me fortalece. Ustedes me fortalecen. ¿Qué opinas de algunos que ya se están adelantando y su estructura está más integrada? No vemos que tengas ese choque para eso. Pues qué bueno que se están adelantando porque les va a hacer falta. Gracias. Gracias, muchachos. Amigos, les salve de la empresa.